Hola, muy buen día, soy Cristina Cárdenas. Estoy en vinculación con gobierno, con cursera y es para mí el día de hoy un gusto enorme compartir una de las pasiones que más tengo en la vida, que es el desarrollo de habilidades para hacer frente a la realidad actual y futura. Bueno, el día de hoy voy a compartir una presentación en la que me gustaría ir seguramente concluyendo y analizando con ustedes lo que han estado viendo en los días anteriores. Hoy en el tercer día de sesiones en este seminario que se relacionan con el futuro del trabajo y del conocimiento, me voy a enfocar en las habilidades que se requieren para fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida en América Latina, que realmente en este mundo tan contextual, tan globalizado, pues podría aplicarse a cualquier región del mundo. Seguramente durante los días pasados en los que han estado viendo la esperanza de vida, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, se han estado ustedes mismos imaginando cómo va a ser el futuro y la realidad es que ese futuro ya lo tenemos hoy actualmente. Con la generación de plataformas como Coursera, como Airbnb, como puede ser Uber, nosotros nos acercamos a lo que es la realidad que hasta hace poco inimaginábamos. Nosotros, por ejemplo, vemos hoy tipos de nominaciones de empleados como nómadas, que son las personas que pueden trabajar en cualquier lugar, se pueden relacionar con cualquier persona, pueden estar trabajando por periodos de poco tiempo, algo inimaginable en días anteriores. Toda esta transformación del trabajo la pensábamos que se iba a llevar a cabo en los próximos años. Hay muchos estudios, por ejemplo, del Fondo Económico Mundial que pronosticaban esta transformación para 2025. La realidad es que el COVID vino a acelerar toda esta dinámica de transformación y de cambios laborales que hacen hoy un poco más acelerado estos pronósticos de hace unos años, de hace un par de años. Bueno, en estos estudios se mencionaba que iba a haber un cambio, iba a haber una pérdida de trabajo de 85 millones de empleos en el mundo relacionados por cambios entre las máquinas, los humanos y los algoritmos. Al mismo tiempo, se iban a estar generando nuevos empleos. El pronóstico eran 96 millones de nuevos empleos vinculados a esta transformación y a esta automatización. Seguramente hoy en día esta transformación es ahora mucho más grande y mucho más rápida. Esto también, estos tipos de estudios también nos mostraban que desafortunadamente las personas más afectadas son aquellas que tienen los salarios más bajos y los niveles educativos menos calificados. Por ejemplo, los trabajos que tienen más especialización como gerentes de TIC, que son los que tienen una especialización o mucho más años de estudio y que tienen, por lo tanto, mejores salarios, son los menos vulnerables a sufrir por estas automatizaciones. Mientras que aquellos que son con una educación menos formal o con menos años de estudios, tienen mucho más riesgo a quedarse sin empleo. Y esto fue lo que vivimos durante el COVID, ¿no? Muchas de las personas que trabajaban en el sector informal, en los restaurantes o en los puestos de la calle, que es muy común en Latinoamérica, perdieron sus empleos por no tener las herramientas para poderse transitar al mundo digital. Estas habilidades que hablamos en esta transformación están muy relacionadas con habilidades digitales, pero también con habilidades blandas. Dentro de las habilidades digitales o habilidades duras, como le llamamos, tenemos gente que está aprendiendo desde habilidades básicas, como el uso de herramientas colaborativas, plataformas de comunicación, como lo son Zoom, Meet, etcétera, hasta herramientas más sofisticadas o de ciberseguridad. Las, por ejemplo, herramientas, las habilidades blandas que nos hablan de liderazgo, comunicación efectiva, resiliencia, son también parte de esta transformación y van muy a líneas. De hecho, van de la mano para poder generar estos nuevos perfiles que se están demandando cada vez más en la industria. Dentro de las nuevas profesiones que estamos viendo, están surgiendo unas que ni siquiera habíamos imaginado hace poco. Recientemente había leído yo un libro de Walter Isaacson que habla de las tijeras genéticas que están haciendo cambios inimaginables en el sector salud. Estos cambios se hicieron posibles, por ejemplo, las nuevas vacunas que se generaron en esta contingencia. Hasta hace poco, ese trabajo requería de muchísima inversión de investigación y era muy difícil conseguir los fondos porque se veía como algo del futuro. Hoy, después de la contingencia, hay grandes fondos de inversión para hacer este tipo de trabajos y de investigaciones. También, recientemente, en las noticias hemos visto muchas visitas a Marte, por ejemplo, o ciudades que se están construyendo en países árabes. Y este tipo de nuevos trabajos y de nuevos proyectos nos hacen pensar en cuáles son esas habilidades que estamos necesitando desarrollar. Necesitamos generar personas más críticas. Necesitamos pensar en ciudadanos que realmente puedan estar resolviendo problemas de manera más creativa. Necesitamos personas que sean resilientes a los cambios que, sin duda, estamos viviendo inimaginables. Entonces, todo este tipo de nuevas profesiones y de nuevos perfiles y de nuevas plataformas colaborativas y de nuevas opciones de trabajo están muy vinculados también con la esperanza de vida. Cada vez vivimos más años, lo que también nos hace necesitar una formación a lo largo de la vida y no solamente por periodos muy cortos de tiempo, como antes lo eran las licenciaturas. Ahora necesitamos cada vez más cursos que nos estén actualizando de una manera mucho más rápida. Pensar, por ejemplo, que hasta hace unos años no había computadoras, no había celulares, no había ningún dispositivo y hoy en día los tenemos que saber utilizar de manera ágil. Nos hace pensar que la actualización es permanente y es a lo largo de la vida. Sobre todo pensar que ni siquiera sabemos cuáles son las profesiones que van a venir. Algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que tanto empresas, universidades, gobiernos en general, les cuesta muchísimo trabajo hacer programas de estudio que realmente cubran estas necesidades y logren generar los roles que la industria, los gobiernos están demandando. Hemos visto a lo largo del tiempo que he trabajado en Coursera muchos estudios relacionados con estos cuatro puntos que son las dificultades principales para poder hacer una capacitación continua y efectiva para vincular al mercado laboral. La primera, hay una gran dificultad de hacer planes de trabajo. Tener un plan de cómo voy a capacitar. El siguiente, hay una infinidad de contenido que tenemos hoy a la mano. Mucho de ese contenido incluso es gratuito. El problema es hacer una curación de contenido adecuada para poder tener la mejor ruta de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de cada persona. Y es que no hay que olvidar que la personalización de la educación se vuelve cada vez más urgente en un lugar, en un contexto en el que todas las personas empiezan de formas diferentes en su avance en la introducción de la tecnología. Otro gran problema es tener a la gente comprometida a continuar todo el curso. ¿Cuántas personas realmente quieren capacitarse a lo largo de la vida y permanecer? Hoy en día vemos que desafortunadamente la contingencia sanitaria, por ejemplo, aumentó el número de exerción escolar, principalmente en universitarios. Y es que cada vez más ven los jóvenes una pérdida de tiempo, estar cuatro años en una institución que no necesariamente les garantiza que van a entrar al mercado laboral. Mantener también la atracción en las personas en los cursos, ya sean cortos o largos, es un reto. Ese tipo de compromiso de los estudiantes en las plataformas, en una institución educativa o en cualquier tipo de capacitación es un gran reto. Y otro más es cómo monitoreamos y medimos. Cómo monitoreamos el programa que estamos haciendo y cómo le damos un seguimiento para poder medir el impacto que tiene. Mi ejemplo, voy a enfocarme mucho en Coursera, porque es en donde estamos teniendo la experiencia laboral, donde estoy teniendo la experiencia laboral actual. Coursera nace en el 2012 como una plataforma de cursos en línea. Los famosos MOOC. En el 2012, dos profesores suben contenido de inteligencia artificial a una plataforma. Entran más de 100 mil personas a los cursos. Y en esta entrada a los cursos, lo que nos damos cuenta es que cada vez más gente de diferentes países se conectaba para tomar esta capacitación. A partir de eso, más profesores empiezan a subir contenido de otras materias y se empiezan a invitar a diferentes universidades. Hoy en día, Coursera tiene más de 87 millones de usuarios. Hubo un crecimiento masivo durante la pandemia. Coursera creció más de 400% por el número de usuarios que entraban a capacitarse. Parte del ecosistema de Coursera es también la oferta educativa que tiene. Hoy tenemos más de 150 universidades que se ranquean dentro de las 200 mejores a nivel mundial y 50 empresas de alto nombre como Google, IBM, Microsoft, etc. Esta oferta de contenido que es cuidadosamente seleccionada para la plataforma es el currículum que se ofrece para los que quieran entrar a capacitarse. De tal forma, esta herramienta colaborativa, como lo puede ser Google, como lo puede ser, perdón, Airbnb, lo puede ser Netflix, o lo puede ser cualquier otra herramienta donde tenemos una ventana única de diferentes proveedores, hace posible que la oferta sea verdaderamente rica y oportuna. Durante la pandemia también vimos un gran consumo de diferentes proveedores, empresas, gobiernos, universidades, que cada vez más se acercaban a buscar contenidos oportunos para ellos. Incluso a las universidades les ha costado mucho hacer una transformación curricular tan rápido que cubra los roles que se están demandando. Es por eso que muchas universidades están contratando también a Coursera para poder hacer oferta de estos contenidos y poder también tener como una oferta complementaria. El ecosistema de toda esta plataforma nos permite estar súper actualizados en los contenidos, ¿no? Para que se den una idea, entre 120 y 150 cursos cada mes se generan nuevos a partir de la inteligencia de datos de los usuarios que nos revelan cómo están aprendiendo, qué necesitan para aprender, cuáles son los cursos que deben de tomarse. Las universidades nos ofrecen dónde están aquellos cursos donde hay que apuntar, dónde están habiendo vanguardias que los están enseñando de formas diferentes por contextos diferentes y también dónde hay esas vacantes o esas demandas dentro de la industria o gobierno que se están llevando a cabo. Por eso la riqueza de los datos de la plataforma hace posible que Coursera esté en la vanguardia en este tema. En lo personal, algo que creo que agrega mucho valor es este tipo de plataformas en las que no solamente se pide completar un curso, ya sea Coursera, ya sea Udemy, ya sea DX, hay muchísimas ofertas educativas. Lo rico no es tener el contenido clasificado en una plataforma, no basta con eso. Lo más importante es poder agrupar y hacer rutas de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los roles que se necesitan cubrir. Por ejemplo, en Coursera, algo que hemos estado trabajando es en la selección de contenido, como les decía, pero también hemos estado trabajando mucho en dónde están los avances. Aquí, por ejemplo, cómo se están llevando los avances por cada una de las competencias. Esto hace que sea mucho más rica la oferta porque vamos avanzando no por cursos, sino por las habilidades que se van desarrollando. Algo que también es muy importante en estas rutas de aprendizaje es que la combinación de competencias es parte de lo que hace rico un tipo Lego de educación, donde uno va poniendo bloques de acuerdo a las necesidades. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, una universidad que ofrezca una carrera donde haga una combinación de habilidades blandas y habilidades duras personalizada para las necesidades de las personas. Normalmente hay un programa y ese programa es estándar o a veces es un poco flexible, pero generalmente es lo suficientemente estándar para que si hay personas que requieran competencias diferentes, pues no logren satisfacer sus necesidades. Lo que hacemos aquí en Coursera es hacer estas rutas de aprendizaje donde podemos ir trayendo cursos de diferentes fuentes. Por ejemplo, ahí vemos Salesforce, que es una empresa privada, IBM, que es una empresa privada, pero también vemos universidades que están impartiendo cursos y que se están subiendo para poder ofrecer la mejor capacitación. Entonces, lo que vemos es como una selección de contenido solo para que la persona, por ejemplo, en este caso, que quiere trabajar algo en turismo, complete su perfil. Los proyectos guiados, ya decía bien Confucio, lo oí y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí, es prácticamente llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Una de las principales críticas que había de los MOOCs, de los cursos masivos en línea, era que los cursos eran estáticos, que son videos, que son muy impersonales, que no podemos realmente ver qué es lo que pasa. Lo que hemos estado también trabajando es en proyectos guiados que nos permitan hacer una práctica con el apoyo de un experto o experta del otro lado. Estos proyectos guiados se hacen en la nube, lo cual nos permite tener todos trabajando al mismo tiempo en una plataforma sin que se tenga que descargar en una computadora. Por ejemplo, hemos visto que una de las grandes limitantes para aprender es que a veces no contamos con los mismos dispositivos para todos. Entonces, una computadora puede estar totalmente llena y cuando estamos enseñando a distancia, la mitad del grupo no pudo descargar el software porque se quedó atorado, no pudo descargar el contenido, o bien no compró la última actualización. Y parte de esta idea de estos proyectos guiados en la nube está vinculada a que pueden estar trabajando de manera virtual sin tener que descargar nada en compañía de un instructor en tiempo remoto. Todo esto, además, permite el monitoreo y la generación de certificaciones. Esta nueva forma de capacitarse a lo largo de la vida y sobre todo para entrar al mercado laboral está muy vinculada con lo que la industria está demandando. Por ejemplo, cada vez más vemos este tipo de anuncios como están a la derecha. Elon Musk requiere más personas que tengan ciertas competencias más que títulos universitarios. Lo mismo pasa con Google, que ha estado generando mucho más contenido en certificaciones y sus contrataciones están basadas más en esas certificaciones que en el título que tienen. Y es que también si nosotros lo pensamos desde un punto de vista de contratantes, si estamos pensando hacer un sitio web, de qué nos sirve tener a alguien con un título de una universidad si no sabe ocupar herramientas de SEO, de búsqueda en internet, si no sabe hacer Facebook Ads, si no tiene conocimiento de hacer una presentación que comunique, que se vea bonita. Entonces, toda la combinación de herramientas a veces son más importantes verlas en certificaciones que incluso en un título universitario. Esto no limita que las universidades van a desaparecer de ninguna forma. Es solamente que este complemento de herramientas nos permite acercarnos más al mercado laboral real de lo que podría ser solamente un título universitario. Algo más que hemos identificado en este tipo de enseñanza es la falta de conectividad. La falta de conectividad es un gran problema en el que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos muy poca conectividad en los países, sobre todo en la región. Y esta nueva aplicación también lo que hace es que el contenido se pueda descargar y se pueda trabajar de manera offline. Este tipo de educación que estamos pensando a lo largo de la vida está muy vinculado con encontrar este tipo de soluciones en el que aún con poca conectividad se puede estar trabajando. También pensar en herramientas de inteligencia artificial se vuelve cada vez más importante, ¿no? El estar pensando, por ejemplo, en que nosotros tenemos herramientas que nos pueden estar empujando contenido de acuerdo a nuestras preferencias es algo que se vuelve hoy cada vez una realidad, ¿no? Antes en la biografía, por ejemplo, de Steve Jobs mencionaban qué es lo siguiente que él hubiera querido hacer si no hubiera muerto. Y él dijo que hubiera trabajado en dos temas, en televisiones, no sé qué hubiera hecho, y en educación. Y en educación él mencionó mucho la personalización del aprendizaje, ¿no? Hoy en día estas herramientas que te permiten acercarte al conocimiento de acuerdo a tus necesidades, al nivel en el que estás, son demasiado útiles. Y este tipo de plataformas colaborativas que son muy inteligentes pueden permitir acercar ese contenido de acuerdo a las necesidades y al nivel en el que estamos. Algo que también para mí es muy importante en este tipo de nueva forma de aprender son las analytics que podemos tener, ¿no? Tanto desde el punto de vista del estudiante como desde el punto de vista del que está llevando a cabo la capacitación o los programas de formación. Y es que cada vez más este tipo de reportes oportunos del aprendizaje nos permiten no solamente medir en qué nivel están avanzando, qué tan rápido, qué cursos, quiénes son aquellos que lo están haciendo mejor, sino que también nos permite hacer direcciones o intervenciones oportunas para hacer que el aprendizaje sea más lúdico, realmente se concluya o realmente podamos ver avances, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esta herramienta donde a nivel persona se puede ir viendo el avance y esto en un futuro cercano estamos buscando vincularlo con el mercado laboral, de tal forma que no sea solo una promesa capacitar para el trabajo, sino sea una realidad que podamos vincular los certificados con las vacantes que están en otras plataformas colaborativas. Al final, la idea de los analytics es poder comparar el desempeño, ¿no? En poder hacer, como tener mucho más datos y poder hacer de esto una herramienta mucho más inteligente. Todo esto que les he presentado no es simplemente una plataforma colaborativa que está pensada para aquellas carreras que aún no existen, para los empleos que aún no se han inventado. Y algo que me gustaría cerrar en esta breve presentación es que la tecnología no es lo que va a garantizar el éxito de la industria 4.0. Se necesita cada vez personas que tengan mucho más liderazgo, que tengan las competencias y la formación es lo más importante. Entonces, en este día en el que ustedes han estado en varias de las presentaciones, escuchando los avances, escuchando los futuros de la educación, escuchando sobre lo que viene en la nueva forma de aprender después de la pandemia, me parece que lo más importante es la formación y la educación que podamos tener para hacer uso de esta tecnología. Hoy en día la brecha digital no está tan vinculada, está más vinculada al uso y al aprovechamiento que al tener los dispositivos y la conectividad. Porque cada vez más existen herramientas que solucionan el problema de poder aprender en un celular o sin tanta conectividad. El reto hoy es aprender a usarla de manera correcta y óptima para no hacer un uso pasivo de la tecnología, sino realmente crear a partir de ella conocimiento. Muchas gracias y espero que disfruten las siguientes sesiones. Gracias. No matter who we are or where we are, learning empowers us to change and grow and redefine what's possible. That's why access to the best learning is a right, not a privilege. And that's why Coursera is here. We partner with the best institutions to bring the best learning to every corner of the world. So that anyone, anywhere, has the power to transform their life through learning.